Bienvenidos a vuestro chamizo. Chamizo que estará a disposición de estos días de las fiestas de San Prudencio para todos vosotros. Este año hemos organizado una serie de actividades que esta nueva junta espera que sea del agrado de todos. Hemos acondicionado algo más el baño, con su toalla, su jabón, su papelera, su escobilla. También disponimos de microondas para la optimización si queréis venir a cenar en cualquier momento que no haya actividad. Dar las gracias a todos, porque aunque estemos aquí pocos, a día de hoy somos más de 200 miembros. A nuestros patrocinadores, que sin ellos nos hubiera sido más difícil llevar unas fiestas como estas a cabo. A vosotros, que os habéis animado a colaborar en las tareas de limpieza, pintura, transporte, degustación, a nuestro ayuntamiento por su apoyo incondicional. Estos son los miembros de la junta. Natalia, Rosa, Pili, Maite, Ángela, Julia, Andrea, Juli, Alberto, Anamari y Anelonio. ¿Y tú? Y yo. Un nuevo equipo que velará porque todo salga bien estos días. En nuestra barra podréis disfrutar nuestros zurracapotes, el tradicional y el nuevo zurracapote Peñalbaida. Ya veréis el porqué. Además de cervezas, zumos, muestros y otros que por un precio simbólico podréis adquirir. También tenemos como novedad un servicio de cafetería, cafés y chocolates. Tenemos noticias nuevas sobre las nuevas actividades que hoy os comunico pero que en breve seréis informados. La primera y más próxima, el 2 de junio. Invitados por nuestros amigos de la Peña de la Unión de Logroño a la celebración del Día del Peñista en la finca Río Bravo. Precio, para que ya vayáis poniendo, 3 euros, autobús y comida. Almuerzo, comida y capea. 30 de junio, próxima, 30 de junio, celebraremos el Día de la Peña para todos, con diversas actividades. Y el 14 de julio, se celebrará en auto en la concentración de Peña Riojana. Todo esto hasta el momento. Y vamos a continuar con la exposición de bandas de Miss y Mister. Mister Juvenil. Ese aplauso para Gonzalo Abag Pascual. Mils Juvenil. Celia Pérez Bademoro. Mister adulto. Álvaro Martínez. Bueno, de adulto a adulto, adulto a adulto al fin. Adulto o adúltero. ¡Laura! Luis, adulto, Laura, adulto y Javellán. ¡Vamos! A ver, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro, los cuatro Mises. Hemos tenido nuevas bandas, nuevas bandas que tenéis que cuidar porque esperemos que valgan para muchos años para más Mister y Vícer de la Mises. ¡José! ¡A ver, los cuatro, los cuatro! ¡A ver, los cuatro! ¡Gracias! 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 Un año más en las fiestas de abril. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Estamos aquí en el rancón por los reyes y por los fregoneros. Este año tenemos a Carlos, que es un periodista que todos lo conocéis, que la venda, cada vez que le llamamos, está deseando de venir, porque yo creo que nuestro sitio viva en su corazón de alberga. Y también tenemos a Lucía, la conoceréis porque es la que ha cantado en la voz y tiene sangre riofana y quería venir aquí a Lengar pues para, pues, generarles una sorpresa. Yo, como alcaldesa, solamente quiero deciros felices fiestas, que lo disfrutéis y que todo salga bien. ¡Gracias! Gracias, alcaldesa. Bueno, a mí un concesor me dijo una vez que los pregones tienen que ser cortos y las fiestas largas. O sea que vamos al lío. Por mi trabajo, todos estos años hemos recorrido la Rioja a las fiestas, de Aro al Faro. Y en TVL nos pasamos el verano entre degustaciones, verbenas, procesiones. Después de haber vivido desde dentro tantas fiestas, os digo una cosa, o sea, las mejores fiestas no son las del pueblo que tiene más dinero, ni las que traen la mejor verbena, ni las fiestas que duran más. No. Eso importa poco. Ladrillas como las vuestras, que os conozco desde hace años. Voy a terminar. Albenta es un sitio muy especial desde hace signos hasta hoy en día. Aquí hay un capital humano único que en los últimos años se ha encarnado en Javier Cámara o en Carlos Coloma. Son dos ejemplos de talento extraordinario que han puesto Albenta y Gregua en los libros de historia y también en el mapa. Pero las historias que importan de verdad son otras. Las que quedan grabadas en el mapa del corazón. Ese agricultor que te regala una barca de tomates, la señora que te reconoce en la tele y te echa un piroco, con la cuadrilla que te invita a llevar el chamizo a compartir el almuerzo y el curracapote. Eso es Albenta también. Eso sois vosotros. Yo he dado los pergones de Logroño, que es mi ciudad, de Briones, que es mi pueblo, y hoy el de aquí. Y desde este día al verla forma parte del mapa ya de mi memoria. Lo último que os digo es que disfrutéis como vosotros sabéis. Que desde hoy y hasta el próximo 1 de mayo la alegría llene las calles y las plazas. Y antes del cohete tenemos aquí a Lucía. Que nos cante algo o qué. Lucía, si llueve este año, ya sabemos. Culpa tuya. Venga, nos va a sacar algo Lucía España. Adelante. Ahora sí. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! Yo, alcancesa, he visto un fregón cubete con la gente tan atenta. ¡Gracias! ¡Vamos allá! Venga va,ловachía. ¡Viva la diosa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Crudencio! ¡Viva! ¡Y viva donde estamos! ¡Alberra! ¡Viva! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video.